Es un deporte muy bonito como para las niñas, o sea, al principio yo tampoco la conocía y fui a ver igual una competencia Y me encantó porque es un deporte muy bonito, sacas pues todo lo que, tus sentimientos y todo en este deporte Es un orgullo muy grande porque estás representando a tu país, estás dando todo de ti para poder decir que México ha ganado primer lugar Igual que tu hipno suene, se siente muy padre, la verdad es un sentimiento muy bonito He participado en campeonatos para americanos y pues ahí se siente mucho más padre poder representar a todo el país Y cuando ponen el himno nacional sientes como la piel china de estar representando a tu país Las personas no saben el cansancio mental y físico que se llega a tener Y luego lo mezclas con la escuela y la verdad es que llegas a tu casa y llegas agotada, demasiado agotada